¡Suscríbete al canal! 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 jugador, como director técnico, como entrenador, ¿qué debe mejorar la selección venezolana? ¿Qué, en su aspecto, en la dinámica, en la cancha, ¿qué le falta mejorar todavía a Venezuela para competir un poco más con el resto de las selecciones? Yo creo que no es un problema de ahorita de la selección. Tenemos una generación muy buena y es una tristeza que perdamos esta oportunidad. Una generación muy buena. Yo soy de los que creo que siempre hemos tenido generaciones buenas, pero no se le ha dado el trabajo necesario para llegar a una eliminatoria y pensar que podemos ir al Mundial. Por eso es que tomé la decisión de ser candidato a la presidencia de la federación, porque yo creo que el mayor problema está allí. El mayor problema está allí. El venezolano, yo soy de los que considero que Venezuela es una persona muy talentosa en cualquier actividad, en la vida profesional, en abogado, ingeniero, todos, periodista, pero el futbolista tiene una desventaja con las demás profesiones. El futbolista ha recibido conocimientos de entrenadores que no se han formado. Y eso para mí es un problema grave, grave. Si ustedes, que son periodistas, son unos periodistas jóvenes, tuvieran la posibilidad de estudiar para ser entrenador, ustedes van a preguntar, ¿dónde vamos? No hay un sitio donde se pueda preparar el entrenador. Y tú vas a enseñar lo que tú crees que sabe. Y ese problema lo tenemos porque ahorita no se hace un curso de entrenador nacional del 2008. El entrenador que nosotros tuvimos, Dubamel, no tenía título de entrenador. Entonces, vives más trabajando por los medios, por lo que jugaste como futbolista, por el internet. Por la experiencia. Más por experiencia, muy empírico, indudablemente, que haber jugado también te da una posibilidad de crecer, pero no solamente haber jugado, te tienes que preparar. ¿Dónde te preparas? Eso yo siempre he dicho, ¿dónde nos preparamos como entrenadores? Porque los cursos que en su momento se hacían eran cursos de cuatro meses, cuando más seis meses. Mientras en otros países, para ser un entrenador, tiene que durar mínimo tres años. Entonces, nosotros no les hemos dado la importancia de la formación del entrenador. Y esa es una de las cosas que me motivó en ese momento de pensar que puedo llegar a la federación siendo presidente de la federación. Vale. Muchísimas gracias, profesor, por tenerlo aquí, por compartir con nosotros en nuestro programa especial de las eliminatorias suramericanas. Y adelantarnos y confirmarnos eso, su candidatura. Entonces, su aspiración. Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, el momento de premio, señoras y señores, le colocamos punto final a esta edición de nuestro programa especial de las eliminatorias suramericanas. La invitación, por supuesto, es para mañana, porque de aquí vamos a estar, por supuesto, con la jornada tres y la jornada cuatro por la tele tuya, porque somos la casa de las eliminatorias suramericanas, somos la casa de la vino tinto. Y a continuación, la reposición de la entrevista del seleccionador nacional, José Peseiro, que también la pueden encontrar en nuestra cuenta en YouTube. 9 de la noche. 9 de la noche. Después de todo por el juego. 9 de la noche. 9 de la noche.